Música 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 Por tu parque, tu jardines, rinconcitos de Jerez Por tu calle, tu casuela, yo de ti me enamoré Enamorarse, chiquilla, no es difícil ya lo seré Pero hay tantas maravillas que no es fácil escoger ¿De qué eres que me puso duente cuando él se pone a cantar? No quiero que nadie me lo cuente porque yo quiero vivirlo ya No quiero el papá que llevo mis palmas, baila que te quiero ver bailar Nada que no lo cuente ni ir a cantar, yo no sé ya dejar de cantar ¿Eres de la frontera? ¿Eres de la linfua? No, no ¡Gracias por ver el video!